Andrés, gracias por ese pedazo de tiruno, muchas gracias por ese pedazo de sub A caray ya 15 meses, que locura, una pregunta Axo, sabemos que tienes un amotillo, ¿te ha pasado alguna historia vergonzosa con ella? Miley, gracias por el próximo mes Axo Feru Cosa vergonzosa, no, a ver, cosa vergonzosa como tal, no, en plan, a yo sí que haya pasado vergonzoso, ¿no? Lo que sí que casi atropelló a varias personas, y un poco algunas por mi culpa, y otras no Ahora diréis, ¿cómo? Bueno, hay gente que le gusta, bueno, se piensa que es inmortal, hay gente que su cabeza piensa que no puede morir Y le gusta pasar el paseo de peatones sin mirar, claro Juntas A un chavalito que va en moto Y una persona que no mira, que se piensa que es inmortal y puede cruzar la calle sin mirar Pues... Alguna vez me ha tocado esquivarlo, ahora, alguna vez me ha tocado esquivar Sinceramente, alguna vez me ha tocado... Sí, suelen ser viejos Bueno, yo me he encontrado también... Sí, es cierto, la mayoría son viejos Hay gente que se piensa que es inmortal y cruza Lo típico, ¿no? Que suele pasar en el GTA, que van creciendo sin mirar a la calle Motopapi, sí, motopapi Yo tengo únicamente el carnet de la mochillo Que es la de 45, supone que la moto solo puede pillar 45, pero bueno La mía sin trucar, o sea, no la tengo sin ni nada, sin trucar ni nada, es full legal Eh... Se supone que pilla la G45, pero es mentira, o sea... Esa normativa... Como mi moto tiene muchos más años Pues no se le aplicó a la hora de fabricación Entonces no pilla 45, sí, tengo mochillo, la verdad, tengo mochillo Pero... pero sí Casi atropello a pues alguna persona Pues que cruza sin mirar Y claro, también te toca pegar el frenazo Y te... y me caigo, tío Una vez frenando fuerte para no atropellar a alguien Me pegó el patinazo de atrás En plan a frenar Y puse la moto literalmente Como si hubiera hecho un trompo Digo, madre mía, por no atropellar a alguien Bueno, lo peor también es como la moto No tengo lo puesto, las ruedas que son para el campo Muchas gracias